chavales hoy toca revisión de estos joy con para nintendo switch y también sirven para pc gracias a un adaptador que tenemos por ahí de nuestro amigo de mova parval en concreto este el modelo m6 hd que yo lo he visto por encima todavía no lo he puesto en funcionamiento pero he estado viendo revisiones de vídeos y son de lo mejorcito que puedes encontrar para nintendo switch y fijaros en esta ocasión a mí personalmente pues me han enviado lo que viene siendo el conector para poder conectarlo al pc que un dispositivo prácticamente bluetooth lo ponemos por aquí también me han mandado unas carcasas bueno no de repuesto sino unas carcasas añadidas de otros colores que le dan un toquecito más personalizado fijaros que chula son está de color moradito fijaros que chula y además tenemos una cruceta de color amarillito pastel la verdad que los colores son bastante chulo y también para la parte derecha tenemos de igual modo está de un color azulito pastel así que desde aquí un millón de gracia vamos poniendo cositas por aquí y seguimos abriendo vale también me han enviado una funda que yo no sé si cuando la compre va a venir esta funda cuando tú la compres yo sé que me ha llegado un poco abollada por ahí por el tema del transporte pero bueno yo te la muestro lógicamente una funda grande para meter nuestra nintendo switch o lo que queramos chavales podemos meter el bocadillo si queremos fijaros que montones grandes tenemos aquí esto huequecito para poner nuestro juego vale para que proteja la pantalla también y aquí pues para sujetar la bala así que nada ya tenemos por aquí también funda de nuestro amigo de mova para ti ahora pues nada voy a mostrar cómo viene empaquetado y os digo unas pequeñas especificaciones pero aquí lo importante es probarlo vale fijaros cuando la compremos nos trae por aquí directamente ya fijaros la cruceta que es intercambiable la cruceta de aquí que la podemos cambiar fijar ellos ha encendido por ahí esto que tiene su postura vale no la puedes poner ahí de la manera que te dé la gana vale tiene su postura y aquí pues tenemos unas bueno como otras carcasas de recambio que te explico yo para qué vale porque esto te lo va a traer seguro fijaros si vemos por aquí nuestro mandito viene con forma circular pero nos mandan también otras carcasas con una forma octagonal y del mismo modo podemos cambiar esta cruceta de forma redondita si no te gusta por estar a mí personalmente pues me gusta más está en forma de curvo así que os lo muestro también estas serían las carcasas que trae como de repuesto lo único que cambia es esto de aquí y la cruceta es decir o el plástico la calidad se ve buena vale ya directamente al tacto se ve que es una calidad bastante buena y fijaros tiene como unos pequeños imanes y nada vamos a sacar el mandito vamos a poner todos estos accesorios por aquí aquí tendríamos el stick izquierdo y aquí tendríamos el stick derecho vale aquí lógicamente en pantalla no lo van a ver pero yo digo yo que al tacto estos mandos se ven unos mandos de un plástico duro bueno no se ve típico plástico de china y fijaros tenemos también botones turbo personalizable la parte trasera y ahí pues hemos visto también antes que teníamos la lucecita de conexión vale este en concreto que sería aquí a ver qué más encontramos en la cajita en la parte inferior vale pues tenemos por aquí un pequeño librillo de instrucciones y ya que lo tengo por aquí te cuento rápidamente especificaciones que nos da el fabricante que bueno nos dice por aquí que cuenta con botones mecánicos que no todos los botones cuentan con botones mecánicos ergonómicos para largas sesiones de juego y ya digo yo nada más abrirlo yo me he dado cuenta al tacto además que fijaros esta parte rugosa de aquí de atrás que a mí personalmente me gusta porque se amorda bien a la mano vale también tenemos detección de movimiento en seis ejes que viene también muy bien para esos juegos con con giroscopio variedad de opciones de la panca de la palanca frontal nos comenta por aquí yo estoy con efectos hall también anti deslizante porque no sé si se lo aprecian por ahí tienen como una rugosidad pues para eso mismo vale para que no se nos escape del dedo y bueno una cosa que yo creo que es importante la batería chavales una batería de 2500 miliamperios o sea que no está nada mal el montaje pues nada chavales vamos a ponerlo aquí en la parte izquierda colocamos uno ya automáticamente lo ha detectado colocamos el otro y estaría fijaros el diseño que le da a nuestro nintendo vale os comento el tema de las carcasas es muy sencillo en la parte superior tienen ahí como una pestañita ven puesto simplemente tendríamos que tirar hacia atrás y nosotros vamos a quitar el stick izquierdo y fijaros chavales simplemente tirando como vienen imantado pues intercambiamos yo digo que las que vienen son circulares y ellos directamente nos envían este de aquí octogonal es que bueno simplemente pues la pondríamos ahí y si queremos ya que nos mandan el stick este de aquí pues ya tú pues pondría el que más te guste vale creo que esto lleva su propia postura vale yo creo que esto no entra de cualquier manera vale simplemente habría que buscarle ahí la postura a mí personalmente vale me gusta más la cruceta que este circulito pero bueno para gustos colores vale así que yo simplemente la voy a poner de la combinación más guapa porque ya que me han mandado estas carcasitas de aquí fijaros el toque que le da chavales de una forma muy sencilla encajarían vale así que yo le voy a poner la cruceta amarillita y fijaros chavales el estilo que le da a nuestra consola vale además que yo digo yo que se ve de bastante de bastante calidad no hemos hecho absolutamente nada solamente con ponerlo pues lo detecta como no yo con totalmente originales y ya os digo yo que el tema de los botones todo va perfecto lógicamente este tipo de mando ya viene con el modo turbo que hemos visto en otro tipo de mando y yo te enseño a configurarlo porque es muy sencillo todo se hace con este botoncito de aquí vale que tiene como una especie de circulito yo por ejemplo si quiero que el modo turbo vale fuera cualquier botón de la consola que tú quieras vale por ejemplo la equi en este caso vale entonces yo lo quería es pulsar el botón de turbo más la equis y fijaros simplemente vale si lo dejo pulsado sería una especie de modo turbo porque por defecto vale todo lo voy a mostrar el juego lógicamente aunque tú de expulsado el botón no mantiene la acción pero si activamos el modo turbo vale un modo que tienen si lo dejamos pulsado vale cada vez que lo pulsemos estaría haciendo el modo turbo pero tiene otro modo turbo que sería el modo turbo de larga duración o fijaros simplemente lo hacemos otra vez los dos botones al mismo tiempo y fijaros haciendo una sola pulsación pues se mantendría haciendo la acción para juego de disparos para juegos de tiros y demás pues yo creo que viene bastante bien y de esta forma tan sencilla podemos hacer que sea modo turbo cualquiera de los botones que tenemos por aquí en nuestro mando y para desactivarlo pues lo mismo una tercera vez quedaría totalmente desactivado para programar los botones traseros chavales muy sencillo vamos a mantener presionado el botón este de aquí durante unos tres segundos por ahí vale sin soltarlo fijaros que ahora se queda una luz fija entonces ahora le vamos a decir qué acción queremos que haga el botón trasero pues como ejemplo vale te pongo este de aquí le digo que sea el salto ahora lo que hago es pulsar este botón de aquí y ya está chavales fijaros se ha apagado la luz y yo ahora pues simplemente pulsando el botón trasero pues le ha asignado que haga esa acción vale y del mismo modo lo podemos hacer con el izquierdo ya digo yo que viene perfecto me está gustando el tacto que tienen daros cuenta los colores pastel que tiene que hace que la consuelo sea de la tela de bonita además que la calidad de los de los este chavales son una pasada en no se fijaron en clic clic o sea va perfecto y fijaros la calidad que tienen también los yo tienes que tiene un acabado la verdad que es bastante bueno he tenido otros mando anteriormente lo hemos podido ver en el canal y de momento estos van ganando vale no descarto que me envíen otro más bonito y más bueno pero esto yo digo yo que son unos mandos de una calidad impresionante bueno no sé si os lo dije también al principio del vídeo pero también tenemos opción para poder tener amigos ahora este mando viene ya preparado para que podamos conectar nuestros amigos carlos de qué forma tan sencilla simplemente hemos acercado el amigo y lo podríamos controlar ahí lógicamente yo no voy a tocar nada por aquí que la consola no es mía vale me la han prestado para hacer el vídeo así que no voy a añadir nada el amigo si es mío chavales y por lo demás pues poco más chavales simplemente pues que también tenemos este dispositivo usb para poder conectarlo al pc chavales como dije también podemos conectarlo al pc así que lo único que tenemos que hacer es conectarlo a nuestro puerto usb y como vemos tiene un botoncito en la parte superior lo único que hay que hacer para conectar nuestro mando es mantener pulsado el botoncito de la parte superior durante unos segundos y después enlazar el mando 1 manteniendo también el botón pulsado de forma automática se va a enlazar y hacemos exactamente lo mismo con el segundo sin quitar el usb mantenemos pulsado el botoncito y volvemos a enlazar el mando izquierdo y ya con eso quedaría totalmente funcional en nuestro ordenador pone como vemos chavales de una forma muy sencilla vale yo he usado este adaptador pues podemos usar pues todos los juegos que tengamos en el pc sin que recuerden muy sencillo ponemos el usb mantenemos pulsado el botoncito superior conectamos un mando volvemos a mantener pulsado el botoncito superior y conectamos el otro mando y así de sencillo chavales es como nosotros podemos jugar a cualquier juego de pc con este mando así que no solamente es para nintendo switch y así que yo pues pongo mis juegos favoritos chavales les no bro ya digo yo que estaba probando por nadie antes de hacer este vídeo pero bueno me parece más curioso mostrar este tipo de juego que a mí por lo menos me gusta más que el típico forma de vale decir lo que no tiene ninguno tiene ningún chavales no tenemos absolutamente nada no tenemos problema todos los botones funcionan a perfección el select el estar que sería el más el menos o sea botones trasero prácticamente todo chavales o sea funciona a la perfección de los cuentos no vamos a tener ningún problema puede jugar a juegos de pc con este super mando y además daros cuenta que no solamente vale para nintendo switch también podemos usarlo al nintendo switch windows 10 y android chavales también lo podemos usar en nuestro teléfono bueno yo me quedo con esta configuración chavales de mando y yo digo personalmente me gusta vale me gusta el tacto me gusta cómo viene he probado otro tipo de mando que están lisos lo que me gusta sinceramente que tiene como una rugosidad ahí no sé si se aprecia bien a cámara vale que hace que el agarre ahí está sea bastante bueno los estip traseros vale estos botones de acceso directo está muy bien posicionado vale al tacto vale le daríamos con este dedito de aquí viene muy bien viene todo muy bien está todo muy bien centrado muy bien cuadrado y me gusta el efecto que le da a nuestra nintendo switch y así que yo creo que poco más chavales lo que me ha gustado también la batería vale 2500 miliamperios de batería en estos mandos pues nos asegura que tengamos pues bastante horas de uso vale y ya recuerde vale detención de movimiento de seis ejes variedad de opción de configuración de las palancas traseras botones mecánico vale y nada este sería en concreto el modelo lo leo por aquí mova pad m6 hd fijaros qué guapo queda chavales me encantan los colores pasteles que tiene la combinación bastante bien vale yo digo a mí personalmente me gusta más la cruceta que este pequeño stick redondo que trae no sé por qué pero bueno me gustaba yo creo que a usted también le gustaría más yo le voy a dejar todos los links en el primer comentario fijado y decirlo que es una muy buena compra el precio que está actualmente que estoy dando el vídeo es súper barato creo que son unos 50 60 dólares y la verdad que viene bastante bien que cualquier mando chino ro vale de poca calidad pues te viene costando ya ese precio así que nada vale desde aquí gracias a mover por este pedazo de mando más que me gustó bastante así que nada chavales todo el primer comentario fijado nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós